Osmar, ¿verdad, verdad? ¿Tu papá nació en Buenos Aires? Sí, sí, mi padre nació en Buenos Aires, tenemos la mezcla, y mamá de Buenaventura, ¿no? Y ahí ha sido la mezcla, y soy el primer negro de la Argentina. No sabía ese detalle, no sabía ese detalle, pero aquí estamos... Murillo Argentinillo. Sí, sí. Oíste. Decilo. ¿Tú dónde estás en este momento? Mira, en este momento estoy en Cali, en Cali, en Cali, ve, estoy en Cali, ve. Sí, aquí me cogí un... Vos allá en ese valle tan bueno, y yo en este valle de lágrimas, aquí en esta cuarentena, porque no sabemos hasta cuándo estará esto, por Dios, hasta cuándo, Dios, hasta cuándo. Vamos para una cosa que es, siguiendo las recomendaciones de la OMC. Oficina de Médicos de Chúpame Este Penco, ¿cierto? Te tengo que hacer un examen médico, paspa. Sí. Entonces vamos con... Sí, vamos con el examen. Mira cómo hago yo este movimiento, mira cómo hago yo este movimiento genial para transformarme. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué aparezco? Oye, ¿esto qué es? ¿Magia? ¡Magia! La magia en la televisión, los efectos de la cuarentena. ¿Qué más médico? ¡Uy, no, no, médico! ¡Opa, en el fútbol! Oye, médico, ¿cómo va médico? Bueno, doctor Suso, señor. A ver, vamos con su examen médico. Aquí tenemos... Voy a anotar aquí... ¡Ay! Nosbre. Omar Murillo, doctor. Eso, me encanta. Mira para risba. Mira para abajo. ¿Te sientes bien? Muy bien. Yo siempre miro para abajo y me siento mal, me siento mal, pero bueno. Ve, veo aquí. Tienes una irradiación del plexo eroteidial que te afecta el paupérrimo endonoplástico. ¿Cómo? Entonces, vamos a tener que hacerte unos exámenes. Vamos a ver qué dicen los exámenes. Te vamos a hacer los exámenes en este momento. A ver, escaniemos. Mandemos ya a hacer exámenes. ¡Uy, bien! Covid negativo, gracias papá Dios. Dentadura perfecta y envisdiable. Tipo de sangre B, positivo B. Eh, B positivo. Y rodilla vuelta nada. ¡Ah! Retirado. Rodillón. Ya hemos dicho, retirado. Ya estoy con más frilla. Retirado. Ah, estás como ese man. Pero ahorita hablamos de ese man. Vamos a quitarme la gata porque tengo que quitarme mi profesión de médico. Por protoscolo de bioseguridad. Eso, y volví. Volvió, 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 volvió. La masquia. La masquia. Uy, ese médico me dejó, ese médico me dejó, me dejó aterrado. Esos exámenes salen así, pero muy buen médico, hermano. Viejo, la EPS de Chupamestepenco es una cosa impresionante. Así, 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 como lo que necesitábamos, mano, así. Ay, venga, y viendo una cosa aquí. Estás más de la rodilla, te lesionaste la rodilla. Eso te alejó del fútbol. Uy, hace años, sí, eso fue lo que me sacó a mí del fútbol. Recuerdo un partido, estábamos jugando, estaba yo en la primera B del Deportivo Pereira con el técnico Walter Aristizabal. Y en una saltada a cabecear, salto yo, pum, en una cabeceada, y al caer, la rodilla hace como un pequeño giro. ¿Me entendés? Y desde ahí traté, intenté, intenté de volver, pero nada. Yo hubiera sido un gran futbolista, una lástima, hermano. De hecho... Un central, un central, un central, papá. Hemos dicho, de la camada de Yepes, de la camada de Iván Ramiro, la camada del patrón. De Amaranto. De Amaranto. Además, yo jugué con Amaranto. Pero yo creo que vos hubieras estado en la selección. O sea, vos te imaginás vos en la selección. O sea, yo te... Vamos a hacer, vamos a... Imaginesmos, imaginesmos. Yo narrando y estamos aquí. Sí, señores. Minuto novesta. Vamos, perdiendo 1-0. Juega la selección Colombia contra Brasil. Se la pasa James a Cuadrado. Cuadrado. Cuadrado se la pasa a Falcao. Falcao. Falcao a Murillo. ¡Va Murillo! ¡Murillo! ¡Murillo solo contra el arquero! ¡Solo contra el arquero! ¡Se saca el arquero! ¡Está así con el arco solo! ¡La votó Murillo! ¡La votó! ¡Uy, no! Pero... ¡Porque Murillo! ¡Era gol sencillo como la votaste! ¡Murillo! ¡Dedícate mejor a la actuación! ¡No! ¡Esta noche que sí me esperen en la casa! ¡Qué tristeza! ¡Murillo lo votó! ¡Eliminado Colombia! Aquí tenemos una cosa, una noticia que veo yo aquí. Vea. Fuiste modelo. O sea, futbolista y modelo, estás bien. Totalmente. Fútbol, lo que te decía anteriormente, y el modelaje. Yo creo que fui uno de los primeros modelos afrocolombianos o negros en estar en las grandes pasarelas del país, ¿no? Como Colombia Moda. ¡Véame eso! La Semana de la Moda. El primero, en abrir con los grandes diseñadores como Carlos Nieto, Ricardo Pava, Lina Cantillo. Todos esos grandes diseñadores siempre me llamaban a mí para abrir sus desfiles. Ahí estamos viendo las fotos, hombre. Muy bonito que pusieron tu cara en el cuerpo de otra persona. Ese Photoshop, muy interesante. El Photoshop, no, tampoco, tampoco. No digas eso. Que este negro tiene pinche. Yo también soy modelo, pero modelo 75, hermano. Vamos con la sección, hermanos, no que se jazma. El Recuerdo. Hermano, querido. Tú, 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 tú. ¿También caerás? Gran programa del canal Canascol. Veamos esto cuando nos podíamos tocar, cuando nos podíamos abrazar. También caerás, princesa, sonríele a la vida, mi amor. Besos. No. No. Vea. También caerás. No. No sabes lo que significa para mí. Es más, yo extraño ese programa. Extraño ese programa porque la gente en la calle todavía, a pesar que lo dan, lo repiten en las madrugadas, la gente le dice a uno, oye, te vi esta madrugada y también caerás. Y Colombia es eso. Colombia le gusta bromear. Colombia le gusta sonreírle a la vida. Y verdad que también caerás. Marcó mi vida. Mejor dicho, yo me hice popular con la sección del despertador en todo Colombia por no ser pretencioso. La gente dice, guau, el negro también caerás para dar el despertador. Muy, muy contundente. De verdad que sí. Y además, hermano, que es tan el despertador que también caerás, lo dan como a las cinco de la mañana, despierta a todos los colombianos. Entonces, enhorabuena. Enhorabuena por ese fuerte cuento. Mi querido Osmar, mi querido Osmar. Tenemos una sección que se yazma, mis favoritos. Uy, siempre quise escuchar esta canción aquí en tu programa. Ese ritmito siempre. ¿Cómo, cómo? Mis favoritos. Entonces, aquí tenemos a Suso Mon. Suso Junior, poneme Usmo, poneme Usmo. Oh, espíritus chocarreros. Mis espíritus chocarreros. Veo, 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 sí, señor. Veo que tienen malo el GPS porque se fueron para la casa de Claudia López. A ver, yo veo. Sí. Ah, no, espere. Son unos pañuelos, unas pañoletas. Sí. Mis espíritus tienen grifa o qué, no sé. Mira, mira, ahí están. Uy, pero, pero, ¿cómo así? Mis pañoletas preferidas. Pero, ¿y cómo llegaron allá? Me imagino. La única que pudo haber llevadas... Mis espíritus. No, eso es mejor dicho. Solamente una persona sabe dónde tenía yo precisamente esas pañoletas donde las guardo porque me las llevan. Cuando llegan amigos, mejor dicho, como que no las pueden ver. Ve, regalámela, regalámela y se pierden. La pañoleta, para los que no saben, es clase media. Para la gente millonaria es pashmita y ya para el pobre es un trapo. ¿Cierto? Espérate un momentico que tenemos esto, un humero del berrácola. Te está ahogando, te está ahogando. Espectacular. Es... Es así, espérate que es que Suso Junior, ya, ya. Suso Junior, ya no tiremos más humo, Suso Junior, ya. Que el hijo mío me te da el humo aquí, él es el que me pone los efectos... Páguenle ahí al marihuanero por horas, para que le eche humo. No. Eh... ¿Querías...? Espérate un momentico, ya me destransformo de Susomón. Beso. Parcero, vamos con una sección que se yasma. Ahí está el detalle. Espere un momentico, verifico. ¡Nixon! 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 ¿Sí le envió el regalo a Osmar? ¿Sí le envió el regalo a Osmar? A ver. Es Resuso, ya la mandamos. Por Chupe Express. Con el empleado del mes, Marigua Andrés. ¡Eso! Cambio y fuera. ¡Afeítate, hombre! Está haciendo casting para el Papá Noel de cuarentena. ¡Ja, ja, ja! Venga. ¿Te llegó, te llegó? Muestra el regalo. Sí, por aquí es más, por aquí lo tengo. Por aquí tengo mi regalo que me llegó. A ver. Precisamente aquí está. ¿Este es? Abre. Aquí está, aquí está, aquí está. ¿Cómo dice abro, amiga? Muestra el paquete. ¡Añay, ñay! A ver, ábralo. ¡Ay, papá! ¡Eso! ¡Oh! Uy, no. No me diga eso. ¿Usted sabe lo que significa esta frase para mí? ¡Eso! A ver. ¿Qué significa esa frase? La frase es... El hambre no dice adiós, sino hasta luego. Esa es una frase de la familia, es una frase que me ha dado muchas enseñanzas. O sea, que uno siempre debe ser muy humilde, muy humilde y tener los pies bien puestos, porque a veces hay gente que porque tiene un almuerzo adelantado, dice mi mamá, se cree en la mamá de Dios. Entonces ella siempre nos ha enseñado, mijo, el hambre no dice adiós, sino hasta luego. Hombre, qué belleza, qué belleza. Entonces eso también es una gran enseñanza que nos deja la vida. Por eso te queríamos dar ese detalle, parcero, para que lo disfrutes y para que lo lleves en tu corazón. Me dieron donde era, de verdad que qué bonito detalle, lindo, lindo detalle. Ahí sí es, hermano. En mi casa tenemos la frase es, el hambre nunca dice adiós, el hambre vive aquí permanentemente. Acá estoy y acá me quedo, así dice en mi casa el hambre. Buenísimo, buenísimo. Aquí estoy, aquí me quedo, aquí no me voy. Vea. Buenísimo, buenísimo. Vamos con la sección. ¿Qué se llama? El juzgado. El juzgado. Este señor tiene tanto tumbao, mucho sabor, mucho tumbao, que ha tumbao paredes. Es verdad, is true o is false, que jugando a Superman, tumbaste una pared. Donde mi abuela, había una pared de ladrillo y estaba ya muy flojita, ¿no? Y yo recuerdo que siempre con la sección. ¿Cuántos años tenías? Uy, yo creo que ahí tenía, yo le pongo que por ahí, no, 12 años, 10 años, más o menos. Ajá. Y esa pared estaba ahí. Eso, confiesa. Jugando como es que en cámara lenta, como que corríamos así, ¿no? Y empiezo yo a decir, yo tengo poderes, ¿no? Y empujo esa pared y esa pared se va, menos mal no había nadie ahí abajo. Y se va toda esa media pared y mejor dicho, ese día me dieron una trilla. No, pero por Dios, yo te disgo, hermano, ¿cómo lo declaramos? Culpame. Inocente, inocente, para mí es inocente porque no es culpa tuya, no es culpa tuya. Señor, estás acusado, pollurto, pollurto calificado. Confiese ante este juzgado, único y promiscuo de chúpame este penco, te robaste un pollo en un asadero. Eso, pero la del pollo, la del pollo fue, la del pollo fue cuando estábamos en el Chocó, esa sí fue, estábamos en el Chocó por allá, en una finca donde mi papá, y no había nada que comer, y la vecina tenía varias gallinas, varias gallinas. Y mi mamá dijo, pero bueno, ¿y ahora qué vamos a comer? Voy a esperar que llegue su papá. Y yo de una como que yo dije, se me metió a la cabeza, no, esa señora tiene como varias gallinas. Y me metí, me llevé una gallina, yo mismo la maté, y yo mismo hice la cocineta, y mamá dijo, ¿quién le mandó? Yo, no, vecina, la vecina le mandó un poquito, le mandó un poquito, era lo que yo le había robado, y yo mismo la había cocinado, imagínate. La vecina mandó un poquito sin que la vecina se diera suelta. Y la vecina después buscando a sus gallinas, y yo, y ya lo último, pues ya después le contábamos todo, y mi papá se la pagó y todo. Publisco, ¿cómo lo declaramos? ¡Culpable! ¡Culpable! ¡Uy, Dios mío, no, no, no! Tu castigo es rapear, rapear, porque era cosa de niños, así que, pero lo vamos a hacer después de comerciales, vamos a un corte, ya regresamos aquí en Desusos Show, ya venimos a rastrear con Omar Murillo, ya volvemos, bebéses. Y volvemos aquí en Desusos Show, aquí en este programa fantástico con Omar Murillo, que estamos contentos. Vamos con una sección que se llama El Reto. Bueno, parcero, el reto, cójame las pañolestas, coja la pañolesta, coja la gorra. El atuendo, el atuendo, entonces. El atuendo, o sea, ponte, ponte... Esa es el yeyere. Exacto. Por aquí, tin, tin, tin. Exacto. Tan. Y aquí... Uno de tus talentos es el canto, y lo vamos a combinar con el fútbol. Entonces, vamos aquí a raspear. Listo. ¿Listo? Estamos listos, ahí le mandé la lestra, ahí le mandé la lestra. Cuando quiera, papá, aquí la tengo ya. Eso. Lucio, póngame la voz y diga. Para que aprenda los estilos de jugar fútbol, y no siga confuso, le cantamos la canción Omar Murillo y Suso. Si te dicen a los dijes, es al pecho. Si te dicen con la diestra, es derecho. Si te dicen que juegas como fakao, es porque juegas lesionado. Si te dicen que juegas como asprilla, o estás enguallabado, o tienes culebrilla. Si te dicen que juegas como Cristiano Ronaldo, es porque en la cancha siempre estás posando. Si te dicen que juegas como Maradona, es porque ya pareces una dona. Si te dicen que juegas como Batistuta. Es porque juegas como un pu... No, 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 como un puntero derecho, o sea, que juegas muy bien, que juegas muy bien. Si te dicen que juegas como Messi. Te están mintiendo porque nadie juega como Messi. Si te dicen que juegas como enano. Sí, porque Messi juega muy bacano. ¡Venga! Wow, peace, blow, y aquí viene. Espere, espere, la caída de la hoja, la caída de la hoja, la caída de la hoja. La caída de la hoja. Lleve. Sigamos, sigamos. Si te dicen que juegas como Neymar, es porque te pegan y te pones a llorar. Si te dicen que te sacan la ampolla. Es porque juegas como Gerardo Bedoya. Wow, si te dicen que juegas como James en Madrid. Es porque juegas sentado. Uy, no, 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 pero, no, 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 Suso, no puedes recorchar a James. James juega mucho, un calioso. Sí, sí, sí. Claro, James es mi parcero. James juega mucho y lo disfruta. Lo que pasa es que no lo pone ese calvo y jue... Bueno, en todo caso no lo pone, no lo pone. Estos son los estilos de jugar. Pues si quieres imitar. Y nosotros dejamos de rapear. Puh, porque el programa se va a terminar. Y nosotros dejamos de rapear y nos vamos a trapear. Yeah. Representando Omar Burillo y Suso, las mejores. ¡Bravo, parcero! Me encanta. Gracias a todos. Hombre, Omar, muchas gracias por estar en mi programa, parcero. Aquí desde la distancia. No, qué bacanería, Suso. De verdad que qué bacanería. Bacano poder estar aquí desde la distancia. Pero bueno, lo maravilloso de las tecnologías. Y poder compartir aquí un rato agradable, aquí. ¡En Jesús! ¡Eso, muchas gracias a todos! Dios los bendiga. Nos vemos, sigan ahí o con el presidente o con el noticiero o con lo que sea. Nos vemos dentro de ocho días. ¡Chao! Aquí está Omar Burillo. ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Muah! ¡Los asmos! ¡Muah! ¡Chao!